El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Ocavazos, advirtió que existe un riesgo a contraer COVID-19 durante los operativos anti-alcohol en el estado. Y esos operativos tienen la intención de que no haya personas alcoholizadas en el volante. Sin embargo, exponerlos con este tipo de aditamentos o alcoholímetros es un riesgo a la salud. Si el oficial de tránsito es vulnerable porque está obeso y la persona que sople lleva el virus ahí, lo puede matar y viceversa, dijo el funcionario de salud.